¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Nueva edición, la segunda de Canal 2 Noticias. Como siempre, desde la ciudad de Mar del Plata para gran parte de la provincia de Buenos Aires. En esta jornada que estamos compartiendo con todos ustedes en este miércoles 14 de agosto del año 2024, con un pronóstico del tiempo que para el día de hoy anticipa una temperatura máxima que rondará los 20 grados centígrados con cielo parcialmente nublado, dice por aquí la información. El día viernes tendremos en esta oportunidad una mínima de 10 grados, una máxima de 16 con cielo parcialmente nublado. Para el sábado se prevé una mínima de 9, una máxima de 16 con cielo mayormente nublado. El domingo condiciones similares, concretamente, prácticamente a las del día anterior con nubosidad importante y las mismas condiciones concretamente para el próximo día lunes. Dice por aquí la información que es suministrada, como siempre, por el Servicio Meteorológico Nacional. El primero de los temas tiene que ver en el día de hoy con una denuncia que ha formulado oportunamente el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En este caso, en lo que respecta a la ciudad de Mar del Plata, es una denuncia concretamente por el recorte de distintos aportes que debe efectuar en esta oportunidad el Estado Nacional para atender este tipo de cuestiones. Cuando se dice por estas horas que la pobreza infantil en la ciudad de Mar del Plata está llegando al 57% y apremia realmente la situación de los niños, particularmente en toda la República Argentina, luego que UNICEF dirá a conocer que hay un millón y medio de chicos, nenes y nenas concretamente, que se van a dormir sin cenar. Tenemos el testimonio de Mariela Gómez en la siguiente nota. Nosotros lo que estamos denunciando es el retiro del Estado, el corrimiento del Estado de su rol de garantizar derechos a nuestras niñeces y adolescencias, de su rol de cuidado. Nosotros, el lema hoy era, bueno, nuestros pibes están solos, para simplificarlo, están en una situación de vulnerabilidad, muchos extrema, y están siendo además cuestionados, ¿no? Porque en vez de estar pensando en cómo garantizarles sus derechos, estamos viendo cómo los encerramos, ¿no? Bueno, nosotros acá venimos a poner, a comentar el estado de situación de las políticas públicas que tienen que llevarse a cabo en el orden local, a cargo algunas de la municipalidad, otras de la provincia, otras de la nación, pero con la diferencia que la provincia sigue estando, con todas las dificultades que tiene, digamos, el desarrollo de las políticas públicas cuando tiene que ver, cuando hay tanta conflictividad social, pero un estado municipal que está corrido y un estado nacional que no solo está corrido, sino que está desfinanciando todas las políticas públicas y afectan siempre primero a nuestros chicos y chicas. Hoy salió un informe de UNICEF, donde UNICEF denuncia, digamos, que hay un millón y medio de chicos y chicas que se van todos los días a la cama sin comer. Pero, digamos, nosotros no podemos ser indiferentes a eso. La sociedad marplatense no puede ser, muchos de esos chicos y chicas son nuestros pibes y pibas, de nuestras barriadas populares, de nuestra comunidad, de nuestras escuelas, que van a nuestras salas de salud, que tienen que jugar en nuestras plazas. Bueno, la política pública tiene que estar a la cabeza para ver cómo resuelve cada una de las vulneraciones de estos chicos y chicas. ¿Ya han dejado de funcionar ciertos programas? Bueno, por ejemplo, el UNICEF, que era un espacio... El UNICEF no solamente era un órgano que desarrollaba tareas de acompañamiento a los comedores escolares, a los comedores comunitarios, perdón, que garantizaban el alimento de muchas chicas y chicas, y ahí se resolvía, por ejemplo, la logística, o que también generaba propuestas culturales que articulaba con todos los territorios, y que prestaba un espacio muy agradable, digamos, para todas aquellas organizaciones, pequeñas organizaciones que necesitaban un lugar para juntarse, para organizarse, sino que además la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Nación fue absolutamente desmantelada, no quedó ninguno de los programas. Había uno de los programas que tenía que ver con los primeros años, justamente, que era esto de fortalecer en el rol familiar, digamos, y también comunitario, el cuidado y el acompañamiento al desarrollo de nuestras niñeces y adolescencias. Todos los temas tienen que ver con los ciberdelitos en la ciudad de Mar del Plata, y respecto de su crecimiento, hay un estudio realizado por el Observatorio de la Universidad FASTA de la ciudad de Mar del Plata, e Infolab, en este sentido, que implica concretamente que un 34% de los encuestados, concretamente, dice que en alguna oportunidad debió enfrentar algún tipo de delitos de este tipo que se enfrentó, concretamente, a un hecho de esta naturaleza, y el aumento fue del 14% con respecto al año anterior. Lo que tratamos de hacer es medir el índice de victimización en ciberdelitos, con todo lo que tiene que ver con fraudes y demás, y particularmente este año encontramos un aumento en la victimización, en total fue un 34% y un 14% de aumento con respecto al año anterior. ¿Esto es llamativo? Sí, sí, la verdad, ya los años anteriores era llamativo, los años anteriores estábamos con dos de cada diez personas encuestadas, habían sufrido un ciberdelito en el último año y este año estamos en tres y media, con lo cual, sí, llama la atención, es preocupante y es necesario, sí, hacer una campaña de concientización, más que nada, a los usuarios y también a las empresas para que resguarden y tengan otros mecanismos de seguridad frente a este tipo de ataques. ¿Hay un grupo etario que es más propenso a sufrir este tipo de ciberestafa? No, al contrario de lo que cree la gente, no. Por lo general se dice que el adulto mayor es el más propenso a ser víctima de un ciberdelito, pero la realidad es que no, los estudios dan parejos, de hecho un dato que llama la atención y que surge del estudio y que ya es el tercer año que surge el mismo dato, es que aquellas personas que dicen estar bien o muy bien informadas con respecto al ciberdelito, fueron víctimas de un ciberdelito, con lo cual son datos que hay que tener en cuenta y que con respecto al adulto mayor no, al contrario, el adulto mayor quizás es el menos propenso, quizás porque pregunta más y hace otro tipo de mecanismo para salvaguardarse de este tipo de situación. ¿Esto se debe a través de qué? ¿De billeteras virtuales? Sí, en realidad hemos detectado un aumento importante en lo que tiene que ver con consumos indebidos con tarjeta de débito o crédito, pero lo que nosotros tratamos y lo que va en general son accesos indebidos a bancos, a home banking, tarjetas obviamente de crédito o débito, billeteras virtuales en general y criptomonedas también. Cuando uno es víctima de una situación así, le agarra la desesperación y no sabe para dónde ir, ¿qué es lo que primero tiene que hacer? Bueno, en primer lugar, si fuimos víctimas de un ciberdelito que tiene que ver con un acceso indebido al home banking, lo que hay que hacer es una denuncia dual, digamos, primero en el banco para informar de la situación y paralelamente en una fiscalía que puede ser denunciasmardelplata.gov.ar, ese es el correo electrónico, hacen la denuncia a través de ahí y todo lo que tiene que ver con fraude va a terminar en la fiscalía número 10 de delitos económicos. Toda la actualidad informativa del ámbito local, porque saben ustedes que han finalizado con todo éxito las distintas obras de renovación del Paseo Dávila de la ciudad de Mar del Plata, los trabajos incluyeron, por ejemplo, la puesta en valor del asfalto, también de las veredas, como así también las luminarias. A partir del día de hoy, miércoles, ya están habilitados entonces los automovilistas para pasar por el lugar. Tenemos más detalles a través del siguiente informe. Finalizaron las obras de renovación del Paseo Dávila. Los trabajos incluyeron la puesta en valor de veredas públicas y la repotenciación del LED, duplicando la iluminación en todo el sector. Estas áreas, al igual que las realizadas en las Toscas y en la zona de Skate Park, tienen por objetivo generar un circuito accesible y continuo que permita el desplazamiento de personas por todo ese sector. La Municipalidad de General Purredón informa que ya finalizaron las obras del plan de renovación de las veredas del Frente Costero, realizadas con fondos propios para la puesta en valor de diferentes sectores del Paseo Costero. Las obras incluyeron la ejecución y reparación en sectores de pisos de baldosas tipo casinos faltantes, rotas y o deterioradas, y la ejecución de veredas nuevas en hormigón con guardas de solado de baldosas existentes. Y en este marco, luego de las obras realizadas en las Toscas y en el Skate Park, ahora se confirmó la finalización de los trabajos en el Paseo Dávila e informaron que este miércoles ya se habilitaría el tránsito. El objetivo de esta intervención fue generar un circuito costanero accesible y continuo que permita el desplazamiento de personas por todo ese sector. Vamos a otro de los temas que tienen que ver concretamente con una preocupación por parte de integrantes de la Federación Universitaria Marplatense, concretamente que no discrepan en este sentido con la medida de fuerza que están llevando a cabo los docentes universitarios, pero la preocupación fundamentalmente radican en el no inicio del segundo cuatrimestre en la facultad o en la universidad, mejor dicho, de la ciudad de Mar del Plata. Apoyan la medida de los docentes, pero la preocupación existe en este sentido porque creen que muchos pueden llegar a perder la cursada. Tenemos más detalles. En primer lugar, quiero aclarar, me parece importante destacar que el reclamo de gremio docente y no docente, obviamente que es legítimo, sabemos la evaluación que están sufriendo hoy en día los salarios y que sin salarios dignos de tanto los docentes como los no docentes no hay educación pública de calidad y eso lo queremos reafirmar y confirmar cada vez que tenemos la posibilidad o la oportunidad de poder hacerlo público y luego sí, quizás plantar un poco nuestra perspectiva que también está bueno que sea inclusiva porque eso es lo que nos conforma como unidad universitaria y siempre reivindicando lo que es el pensamiento crítico, que es un poco que quizás ciertas medidas tomadas para visibilizar este reclamo afectan directamente al estudiante y que quizás creemos que no son conducentes para poder llegar a los mejores canales de diálogo para mejorar la situación salarial que al fin y al cabo es lo que buscamos entre todos. Entonces esas circunstancias que hoy en día nos interpelan, no pasan todas las facultades por igual porque no todas han iniciado las cursadas pero sí muchas de ellas que quizás tenían mesas de finales se vieron afectadas y reprogramadas en algunos casos para otros meses o en algunos casos sin reprogramar y teniendo que esperar a próximos llamados lo que es directamente perjudicial para nosotros y hoy en día como representante estudiantil o gremial estudiantil vemos que se afecta directamente nuestro derecho a poder cursar y obviamente también a rendir, a poder avanzar en la carrera y con gran preocupación vemos que quizás estas medidas si se siguen aumentando, frecuentando, que quizás sea algo pensado, puedan afectar nuevamente en los próximos llamados. ¿Hay alumnos que estaban por recibirse luego de lo que es el receso invernal? Y algunos tenían llamados en algunas facultades en particular para poder recibirse y en otros que quizás creo que es lo más grave que tenían que rendir una materia en particular para poder anotarse la correlativa y bueno obviamente ante un paro y la suspensión del examen se ven afectados durante este cuatrimestre y en algunos casos esa materia no se dicta hasta el segundo cuatrimestre del año que viene por obvias razones de que se dictan en un cuatrimestre puntual y no se ven con la posibilidad de volver a cursarla. ¿Qué es lo que esperan para la próxima semana? En principio esta semana nosotros, si bien el Frente Sindical de las Universidades Nacionales del país habían hablado de un paro de 72 horas, en el caso de Mar del Plata estamos hablando de un paro de 5 días, un poco más extensivo y en la semana que viene un paro de 48 horas. Retomamos toda la actividad informativa como siempre en esta segunda edición de Canal 2 Noticias. Saben ustedes que por una reciente ordenanza se ha establecido que hay nuevos lugares para poder estacionar nuevamente en lugares céntricos, por ejemplo, de la ciudad de Mar del Plata o en algunos otros lugares que si bien no son todos totalmente excéntricos estaban vedados precisamente para poder estacionar. Tal es el caso de la calle Belgrano entre Santa Fe y Buenos Aires, concretamente donde se levantó el recorrido de los colectivos durante la pandemia pasada por la instalación de los DEX. Tenemos más detalles concretamente a través de lo que nos dijo la concejal Marianela Romero. Vimos el crecimiento que hubo del parque automotor en nuestra ciudad y la incongruencia que había en algunas normas con la realidad que teníamos hoy en la ciudad. Vimos principalmente lo que sucedía en calle Belgrano entre Hipólito Yrigoyen y la Costa donde durante mucho tiempo estuvo prohibido estacionar porque estaban todas las paradas de colectivos. En la época de pandemia los recorridos se cambiaron, empezaron a pasar por calle Colón. En Belgrano se instalaron algunos DEX pero hay mucho espacio que sirve para el estacionamiento que sirve para acomodar el tránsito para que vecinos, vecinas y turistas puedan utilizar el espacio público para estacionar. Así que lo propusimos, lo hablamos con el Ejecutivo y avanzamos en la última sesión ya con la aprobación de la ordenanza que habilita el estacionamiento también sobre la mano derecha de calle Belgrano entre Yrigoyen y Peralta Ramos. Y lo mismo nos pasa con calle La Rioja entre Luro y Rivadavia, dos cuadras en las que está prohibido estacionar de ambas manos. Nosotros vamos a mantener solo la prohibición de estacionamiento sobre mano izquierda, habilitando las dos cuadras, la mano derecha para el estacionamiento de vehículos. Un poco entendiendo la realidad y la dinámica que tiene nuestra ciudad, que tiene nuestro parque automotor, que tiene el tránsito, encontrando estos espacios que nos faciliten la vida cotidiana a todos nosotros. ¿El lugar estratégico tiene que ver con la Avenida Independencia? La Avenida Independencia tratamos una ordenanza hace unas semanas atrás en el cual había un planteo de un embotellamiento en Independencia entre 3 de febrero y 11 de septiembre, por lo cual en esa cuadra sí no se va a poder estacionar para poder descomprimir ese mudo que se nos hace en esa cuadra cuando vamos camino al norte de nuestra ciudad. Así que sí, todas normas que hacen acomodar la realidad en la que transitamos cada uno de nosotros. Durante el transcurso de la semana se realizarán los trabajos pertinentes de lo que es la colocación de los carteles de estacionamiento medido. Sí, exacto. Estuvimos hablando con Ingeniería de Tránsito esta mañana, empezaron a hacer las primeras quitas de los carteles de prohibido estacionar y en el transcurso de la próxima semana irán haciendo las colocaciones correspondientes para que puedan quedar estos lugares habilitados para que todos lo puedan utilizar. Muchas gracias. Gracias. Hablamos de la continuidad del programa de recuperación de piezas históricas pertenecientes al erario municipal en esta oportunidad a través de la tarea que realiza siempre, con mucho optimismo, Constanza Adiechi. Estamos muy contentos, hemos recibido infinidad de mensajes y de llamados de toda la comunidad sumándose a esta campaña que tiene que ver con devolverle al municipio o al patrimonio de todos en realidad piezas que han estado durante muchos años por desconocimiento o por falta de registro también en manos de particulares. Entonces a través del 147 o a través de las redes sociales la gente denuncia, comunica que quizás tienen en sus jardines farolas, bancos, copones, esculturas. ¿Qué es lo que han recuperado hasta el momento que formaban parte de una casa particular? Farolas francesas increíbles de 1909 que formaron parte de la Esplanada Sud que fue el segundo paseo costero que tuvo Mar del Plata, que siempre cuento que en su primer tramo se inauguró en 1909 desde el Torreón hasta Cabo Corrientes. Estas farolas francesas estaban allí, están siendo restauradas en los talleres municipales, son cuatro copones franceses, piezas en mármol de Carrara, una escultura en hierro fundido francesa también, carteles antiguos de publicidad. Así que estamos muy contentos porque todas esas piezas una vez restauradas vuelven al espacio público, a ornamentar y a ser parte de nuestros espacios cotidianos. Así que muy contentos con la repercusión de la campaña. ¿Cada uno tiene su lugar ya? Algunos sí, otros no y obviamente no lo decidimos nosotros sino que lo proponemos a la Comisión de Monumentos, al Consejo Deliberante y a partir de la opinión de diferentes personas y dueñas en el tema es que se deciden los emplazamientos. Pero muy contentos y más allá de eso con la restauración que se están haciendo son materiales muy nobles que han perdurado en el tiempo, que hablan de la historia de Mar del Plata y permitime que diga que los invito a todos aquellos que tengan una pieza en su poder, que conozcan el paradero de alguna obra, que nos escriban a las redes sociales de la municipalidad o las particulares o al 147 y que nos cuenten que nosotros vamos a cada una de las casas, nos presentamos, si son piezas que no pertenecen al patrimonio municipal por supuesto que no se avanza sobre esas cuestiones, todo lo desaparecido está declarado. Entonces, bueno, la tarea se hace mucho más sencilla y esto es entre todos, no hay recetas mágicas. ¿No están muchas por aparecer? Sí, por supuesto que sí, pero de a poco y con esto que hemos comenzado hace apenas dos meses, ya hemos recuperado muchas que pronto las van a ir viendo en las plazas históricas, así que bueno, los invitamos a todos a que sean parte de esta campaña. Una compañía de tangos de la ciudad de Mar del Plata ha sido invitada para participar próximamente en el mes de diciembre en Bombay y representar a la República Argentina para la realización concretamente de este cometido, de este viaje, es que están realizando distintos espectáculos. Emanuel Marín, el bailarín titular también de esta compañía, esto nos decía. Hemos tenido la grata noticia de haber sido invitados a uno de los festivales más grandes en Asia de música y danza en la ciudad de Bombay, en la India. ¿Y cuándo sería esto? Esto se va a desarrollar la segunda quincena de diciembre. ¿Van a ir a mostrar el tango argentino? Vamos a llevar nuestra cultura, vamos a llevar el tango argentino, vamos a ser la única delegación representando a nuestro país, bueno, a Mar del Plata por supuesto y bueno, llevando el tango a lo más alto. ¿Es la primera experiencia de un viaje así, de estas características? En mi caso sí, es la primera vez que voy a poder bailar afuera y más con el grupo, así que estamos muy contentos de poder ir. ¿Va toda la compañía? Y la idea es que vayamos toda la compañía, pero bueno, eso va a depender de lo que podamos recaudar con las presentaciones y las actividades que vamos a estar realizando. ¿Y Manuel, ya se están preparando para esto? Ya nos estamos preparando, estamos, bueno, con toda la parte de documentación, bueno, y elaborando, como bien decía Lola, una serie de eventos para justamente ir recaudando fondos para que toda la compañía pueda viajar. ¿Es costoso el viaje? Es muy costoso, si bien desde la organización a nosotros nos cubren lo que es hospedaje, la parte de las comidas y la movilidad, todos los traslados internos, bueno, la parte de los pasajes aéreos corre por nuestra cuenta y como la intención es que vaya el equipo completo, es por eso que nos hemos puesto en campaña para recaudar fondos. ¿Qué eventos son los que se vienen como para aquellos que les gusta el tango puedan participar y de paso ayudar? Claro que sí, bueno, el primer evento va a estar desarrollándose el domingo 1 de septiembre en el Club San José donde vamos a estar haciendo un bingo milonga para aquellos que quieran ir a jugar unos cartoncitos al bingo, va a haber muy lindos premios y después para aquellos amantes del tango, por supuesto, se van a abrir las puertas para despuntar el bici y bailar unos tangos y unas milongas. Luego el día 15 vamos a tener función aquí en el Teatro Municipal Colón con la compañía Tango Furia y bueno, también todo lo recaudado va a ser en pos de este viaje. Por último, contanos acerca de estos preparativos, ¿con qué piezas, con qué van a representar Argentina? Bueno, vamos a llevar dentro del repertorio que tenemos con la compañía los temas más emblemáticos del repertorio tanguero, los más conocidos a la gente, obviamente temas de Astor no pueden faltar, de un marplatense, así que bueno, vamos a tratar de llevar lo mejor que tenemos. Vamos a otro tema en esta segunda edición de Noticias, hablamos de la muerte de Antonio Gilardi, el histórico dirigente del Sindicato de Trabajadores Municipales, falleció en horas de esta mañana a los 73 años de edad, mientras cumplía su séptimo mandato, la sede gremial va a permanecer cerrada por 48 horas, dice por aquí la información. Gilardi había tenido un intenso protagonismo durante los últimos meses para acordar un aumento salarial al sector, que llevó una dura confrontación con el actual Ejecutivo, vamos a recordar en este sentido también que en julio del año 2023 había sido reelegido para precedir un nuevo período de 4 años, séptimo período consecutivo al frente del Sindicato, la tarea que había asumido en el año 1999, el referente de los municipales había iniciado sus tareas en la década del 60, cuando prestó servicios en la antigua Policía Municipal, cuerpo de seguridad que apenas duró 10 años, luego pasó a formar parte del sector vial de la planta municipal, hasta que comenzó la carrera sindical, hoy falleció a los 73 años de edad, este histórico dirigente sindical Antonio Gilardi, quien fuera por séptimo período consecutivo, entonces Secretario General de los Trabajadores Municipales.